Bienvenidos a nuestra quinta sesión en la que estamos comentando en este seminario sobre el liberalismo, el libro del profesor Juan Ramón Rayo, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. De hecho, hoy terminamos de comentar el contenido propiamente del libro, ¿por qué nos restan dos epílogos? Esos epílogos los comentaremos en las dos sesiones que nos restan y hoy vamos entonces al último capítulo. Entonces comentemos el capítulo 10 que se titula El orden político liberal es un orden global, o sea, se titula globalización, pero la idea principal es que el orden político liberal es un orden global. ¿Por qué? Porque todas las personas poseen universalmente los derechos individuales que hemos comentado en sesiones anteriores. Bien, en cuanto a la globalización, que vale la pena que subrayemos aquí que globalización es un fenómeno económico. El liberalismo es universalista, es cosmopolita, es ecuménico, es individualista y humanista. ¿Por qué es universalista? Eso en cuanto a las bases jurídicas de la sociedad. Recuerden que hemos estado subrayando los puntos de partida de la filosofía política liberal, que es el individualismo, es decir, la unicidad de cada persona y el análisis de los fenómenos sociales centrados en su última unidad, es decir, la persona humana, el individuo. Y igualdad. Hemos hablado también de que la igualdad que el liberalismo promueve, defiende, que propone para la convivencia social, es la única igualdad posible y deseable en la vida social. Es decir, la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato. Es decir, que a todos se nos trate por igual siendo el rasero, el criterio, la medida de ese trato, la ley. Con ciertas características, claro, con ley no estamos hablando de cualquier legislación que se promulgue en los congresos, parlamentos, asambleas, sino aquella norma en la que concurren tres características fundamentales. Generalidad, impersonalidad y abstracción. Es decir, que de antemano no beneficia ni perjudica a nadie. A eso nos referimos con ley. Bien, entonces, el liberalismo en cuanto a este fenómeno económico de la globalización es cosmopolita. Cosmopolita no en el sentido de desarraigo, no en el sentido del, del, de, ¿cómo se llamaba? Thomas Paine, que decía, todo el mundo es mi patria, todos los hombres son mis hermanos, hacer el bien es mi religión. Digamos, se oye muy bonito, ¿no? Es el meollo del humanismo ateo. No, no estamos hablando de cosmopolitismo en ese sentido de Thomas Paine, sino en el sentido de universalista, como se comentó anteriormente. El liberalismo en cuanto a la globalización es ecuménico, o sea, no, no por un cariz religioso, porque el ecumenismo se asocia, ¿verdad? al diálogo interreligioso, no en ese sentido, sino ecuménico, ¿por qué? por global, porque ecuménico significa universal, significa mundial. Entonces, el liberalismo es ecuménico, es individualista, porque, como hemos venido comentando en sesiones anteriores, gira en torno a la idea de la persona y los derechos individuales. Los derechos individuales no son graciosas concesiones de la majestad de turno, del gobernante de turno. Los derechos individuales son facultades inherentes a la persona, cua persona, al individuo, en tanto individuo. Por eso, me parece un un eslogan que nos puede enseñar mucho como antiejemplo. El eslogan que adoptó para su gestión, digamos, para su trabajo, el, no sé si es director, el presidente, creo yo, que es el cargo, de la Organización de Estados Americanos. Decía, o sea, cuando inició su gestión, el señor Almagro, Luis Almagro, dice, más derechos para más personas. Le digo, esa es una visión de que los derechos son concedidos, ¿verdad? Más derechos para más personas. Es una visión justamente que va en la vía contraria al liberalismo. Le digo, porque los derechos son para todos en tanto personas. Entonces, decir, más derechos significa, son concesiones, ¿eh? Los podemos elaborar y se los vamos a ofrecer magnánima y graciosamente. Para más personas, como si hubiese personas que no tienen derechos, entonces, hay que concedérselos. Le digo, se los menciono porque ilustra muy bien, la visión, en las antípodas de la visión liberal. Bien, los derechos individuales no son concesiones. y el liberalismo en cuanto a la globalización es humanista porque no se ocupa de los derechos o del bienestar de este grupo, de aquel otro, de estos, de aquellos, de los jóvenes, de los ancianos, de los ricos, de los pobres, de las mujeres o de los hombres, sino de todos y de cada uno. Entonces, la filosofía política liberal es una filosofía humanista y en cuanto al fenómeno económico de la globalización es universalista, cosmopolítica, cuménica e individualista. El liberalismo es antiimperialista. Recuerden que la primera regla para la interacción entre distintas comunidades políticas, a las comunidades políticas hoy les llamamos estados nacionales o países. Entonces, la primera regla para la interacción entre países es la no intervención. Bien, esto no significa que el liberalismo sea pacifista porque el liberalismo no es pacifista. Aboga por la paz es pacífico, pero no es pacifista porque pacifismo significa oponerse a cualquier tipo de guerra siempre y por principio, a cualquier tipo de guerra. En cambio, el liberalismo no es incompatible con las guerras defensivas. Ahora, lo que sí rechaza de plano son las guerras ofensivas, es decir, las guerras que inician la agresión, que usan la fuerza para agredir a otra comunidad política. Por eso, el liberalismo es antiimperialismo porque el imperialismo significa, ¿verdad?, guerras de agresión, guerras de ofensiva para expander el territorio o con afán depredador, etcétera. Entonces, el liberalismo es antiimperialista. Y, sin embargo, les decía, no justifica las guerras de defensa. Por eso no es pacifista, porque un pacifista le va a decir no a la guerra en cualquier situación o circunstancia. Hay que hacer una distinción aquí entre fuerza militar y militarismo. El liberalismo para defender los derechos de todos y para la provisión de bienes públicos, siendo ese primer bien público el orden público, entonces justifica la existencia de una institución armada, de un brazo armado, o sea, la fuerza militar, policía y demás. En cambio, el militarismo es propio del imperialismo, es decir, una sociedad militarizada y un destino de cuantiosos recursos para mantener, pues eso, armamentos y vituallas y provisiones y víveres y ejércitos y demás. Entonces, conviene hacer esa distinción. Y subraya aquí el autor del libro que estamos comentando que el imperialismo es nocivo, no solamente para el agredido, eso es evidente, ¿verdad? sino también para el agresor, más específicamente para la población de la nación agresora. ¿Por qué? A ver, si usted vive en un, en una comunidad política, un país imperialista, entonces, su gobierno va a extrapolar recursos suyos en mayor y mayor y mayor cuantía para sufragar sus guerras y sus agresiones y sus expansiones imperialistas y sus arremetidas contra otras comunidades políticas. Entonces, el imperialismo es nocivo también para quien agrede, no solo para el agredido. Se vuelve, entonces, de hecho, un gobierno imperialista, militarista, se vuelve una especie de explotador de su propia población para sus incursiones agresoras. Bien, decíamos, el liberalismo, lo tenemos ya claro, no es pacifista, pero sí es antiimperialista. ¿Defiende la autodeterminación? Sí. A ver, ¿ahora qué se entiende por autodeterminación en la perspectiva liberal? Hemos estado comentando en sesiones anteriores que el liberalismo no defiende el status quo estatal, o sea, no es un entusiasta del status quo del estado de cosas de hoy, comunidades políticas organizadas como estados nacionales, porque, bueno, históricamente sabemos que muchos estados nacionales de hoy han surgido como producto de, precisamente, agresiones, expolio, etcétera. Así que el liberalismo, pues, no, no, no es un entusiasta, ¿verdad?, del orden político estatal, ¿verdad? Y por eso defiende una, defiende la idea de la secesión. Claro, hay una idea liberal de la secesión y una idea antiliberal de la secesión, como hay una idea liberal de la, de la guerra, ¿eh?, decíamos, justificamos las guerras defensivas y una idea antiliberal de la guerra, o sea, las guerras ofensivas, el imperialismo y demás. Bien, ¿cuál es la idea, o más bien, cuál es la defensa que hace, que se hace desde el liberalismo de la secesión? Bueno, la idea de que la autodeterminación no es nacional, no es colectiva, es individual. Es decir, los que quieran secesionarse, separarse de una comunidad política para construir una unidad administrativa independiente, nueva e independiente, y tienen derecho a esa, a esa determinación. O sea, no se entiende en el liberalismo la determinación como un acto colectivista del Estado, de la Nación, sino de los individuos, de las personas que quieren secesionarse de una comunidad política para constituir otra. Entonces, la determinación no es nacional, es individual. Claro, es un acto que solamente puede hacerse un derecho, dice Rayo, el derecho de secesión, es un derecho individual que solo puede ejercerse grupalmente, o sea, por su propia naturaleza. Ahora, no puede ejercerse irrestrictamente. Se puede hacer, ese derecho se puede ejercer, pero tomando en cuenta varias cuestiones. Primero, en el grupo que se quiere secesionar, es posible que haya quienes no quieren secesionarse. Hay que tomarlos en cuenta. Estoy pensando, por ejemplo, a ver un caso actual, el secesionismo catalán en España, por ejemplo. Pero, en Cataluña están básicamente a la mitad, la gente que quiere secesionarse y la gente que no quiere secesionarse del Estado español. Entonces, eso es un problema, porque estamos a la mitad. También es posible, dice, hay que tomar en cuenta para ejercer este derecho de secesión, que es posible que se conculquen, que se violen los derechos de los que se quedan en el territorio que se secesiona. Por ejemplo, viviendo en grupos o en territorios así que puedan constituirse una especie de guetos en los que puedan ser discriminados o de alguna forma acosados. Hay que tomar en cuenta eso. También el riesgo del free riding, que nosotros lo conocemos muy bien, que el territorio secesionado siga siendo uso de cuantiosos recursos del Estado del que se secesionó. Del que se secesionó. El caso de Cataluña es un caso del libro, me parece a mí, para analizar con estos criterios liberales. Sigamos hablando de las limitaciones al derecho de secesión. Ya vemos, o sea, de entrada, el derecho de secesión es reconocido, aceptado, defendido desde un punto de vista liberal. ¿Por qué? Porque es un derecho individual, no es un derecho colectivo, es un derecho individual, no más que se ejerce grupalmente. A ver, entonces, ¿qué nos serviría, qué criterios podríamos usar para establecer limitaciones al derecho de secesión? El número de los que quieren secesión, obviamente. ¿Verdad? O sea, no puede ser una minoría, puede ser muy ruidosa, no sigue siendo minoría. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, a ver, si esos que se quieren secesionar van a permitir que se secesionen otros grupos en su interior, por ejemplo, los que no querían secesionarse en primera instancia, van a permitir esa secesión o, por lo contrario, los van a oprimir. Si los que secesionan van a oprimir a los que no se querían secesionar y que por alguna razón se quedaron en el territorio secesionado, luego, esa consideración hay que tomarla en cuenta, como una limitación al derecho de secesión. También hay que tomar en cuenta si el territorio a secesionar es fronterizo, porque eso establecería un peligro para la seguridad pública del Estado, para la seguridad externa del Estado, en fin. El territorio, si el territorio a secesionar es un enclave fundamental para el Estado económico, cultural, por ejemplo, o territorial, luego, eso también es un tema de gran peso a considerar. Y también, siempre con esta cuestión del freeriding que hablábamos hace un momento, hay que considerar si los que quieren secesión van a ocupar un área desproporcionadamente grande de los recursos económicos del Estado. Entonces, hay que considerar estas cuestiones como limitaciones al derecho de secesión. Bien, siempre hablando de la globalización, que es el tema que nos ocupa en este capítulo, decíamos que desde el liberalismo no se justifican las guerras defensivas o también se justificarían las guerras en auxilio de otra comunidad política. A ver, hagamos la extrapolación de lo que ocurre, por ejemplo, con los individuos. El derecho de legítima defensa, o sea, usar la fuerza defensiva, eso, luego, es permitido, luego, y no porque sea un invento liberal o un dogma de este grupo político o de aquel otro, sino porque a lo largo de lo que Hayek llamaba el plebiscito universal, los seres humanos, todas las generaciones y en todas las culturas le han dicho que no a ciertas conductas, al inicio del uso de la fuerza, por ejemplo. Entonces, por eso, el uso de la fuerza en legítima defensa es aceptado porque es un principio jurídico que tiene raigambre histórica, cultural y moral. Bueno, entonces, también se puede usar la fuerza no solo para defenderse uno, sino para auxiliar a otro que está siendo agredido. Entonces, es un principio jurídico también. Bueno, pasémoslo entonces al plano que nos ocupa, al plano de comunidades políticas de países. Un país podría intervenir militarmente en otro si en auxilio de un tercero. Ahora bien, eso solo se podría hacer, solo se podría justificar si concurren ciertas circunstancias muy, muy restrictivas. Si se están lesionando los derechos individuales de la población de la comunidad política auxiliada, si el que auxilia, o sea, la comunidad política que auxilia está siendo suministrada de recursos militares de manera voluntaria por parte de sus ciudadanos. O sea, si sus ciudadanos están de acuerdo en que su gobierno acude en auxilio del gobierno del país que está siendo agredido. Y tres, si se evitan lo posible los daños a terceros. A terceros inocentes, claro. Y si hay daños, bueno, que se compense también en la medida de lo posible los daños ocasionados. Si concurren estas circunstancias que como vemos son bastante definidas y restrictivas, entonces se justificaría el uso de la fuerza en una guerra que no fuese estrictamente autodefensiva sino en auxilio de otra comunidad política. Bien, la globalización es un fenómeno económico y también político porque versa sobre la interacción entre las comunidades políticas de hoy. Hablamos de un bazar global, de la aldea global y es que el deber de no intervención exterior de un estado abarca también el deber de no bloquear las interacciones voluntarias entre personas de distintos países. Interacciones comerciales. O sea, ¿por qué el estado debe intervenir en tu decisión de alquilarle un inmueble a un extranjero? ¿Eh? O de adquirir bienes, muebles o inmuebles o activos financieros en otro país. ¿Por qué el estado debería interferir en eso? No hay razón. Desde la perspectiva liberal, para que interfiere en tus interacciones comerciales con miembros de otras comunidades políticas o en tus interacciones afectivas. Dijo, pareciera absurdo tener que decir esto, pero es como se ha dado en otras épocas. Por ejemplo, se prohíben los matrimonios mixtos. ¿Qué es eso? ¿Verdad? O se prohíbe que te cases, que contraigas matrimonio o que establezca relaciones afectivas con gente de fuera o con gente digamos de otra etnia incluso al interior de la misma comunidad política. Entonces, dice, dice, el razonamiento del autor es el siguiente, dice, el Estado es un club. Cuando dice, el Estado está hablando de la comunidad política. ¿Verdad? Un club es un orden privado que puede establecer restricciones, por ejemplo, de ingreso. o sea, un club. Este club es solamente para mujeres, este club es solamente para hombres, este club es solamente para cristianos o para musulmanes o para ateos, en fin. Dice, el Estado no es un club. Entonces, no es su función establecer restricciones de quién debe vivir en él o quién debe pasar por él. Digo, no es propiedad privada donde yo establezco restricciones de quién puede pasar y quién no. ¿Quién puede entrar y quién no? ¿Quién se asocia a mi club y quién no? ¿A quién le es permitida la membresía y a quién no? Dice, el Estado no es eso. Ahora bien, esta justificación o más bien esta defensa de la libre interacción y el libre intercambio de bienes, de servicios y de personas sí tiene una modulación, o sea, hay que modular, digamos, el ejercicio de los derechos individuales. ¿Cuál sería esa justificación para limitar, para modular el ejercicio de los derechos individuales de vivir en donde se quiera, de trasladarse a donde se quiera y de comerciar lo que se quiera? Bueno, la preservación del orden público. Entonces, dice, un Estado tiene justificación fundada para, por ejemplo, no permitir el ingreso a su territorio de bienes o de productos, quizá, tal vez la palabra no es bienes, sino productos que sean nocivos para la salud o que contengan, qué sé yo, virus. O sea, hay una razón por la que se limita, por ejemplo, el transporte, sobre todo en vía aérea, ¿no?, de ciertas cosas, o sea, que puedan ser explosivas o que puedan usarse como armas punzocortantes, luego hay una justificación, o que no se permita entrar a personas que tienen sospechas fundadas que puedan ir a hacer, a hacer acciones de terrorismo, por ejemplo, o de espionaje, ¿verdad?, al país del que se trate, o de personas que no puedan justificar su permanencia en el país, o sea, dice, voy como turista, sí, pero no tienes, digamos, no justificas que te vas a quedar en tal lado, no tienes un itinerario de viaje, no tienes un hospedaje acreditado, un Airbnb, un hotel, etcétera, ¿verdad?, o sea, no tienes pasaje de vuelta a tu país, o sea, ¿con qué intenciones vienes?, no vienes como turista, entonces, le digo, esa preservación del orden público, entonces, puede ser una justificación para la limitación de la libre interacción o del libre movimiento de personas, de bienes, de productos o de capitales, bien, el hecho de que el orden político liberal sea un orden global, no significa que, o sea, globalización, en otras palabras, no es globalismo, la globalización es un fenómeno económico que nos ha hecho mucho bien a la humanidad, o sea, que nos ha brindado un nivel de vida inédito hasta ahora y que ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza más abyecta, eso es globalización. Ahora, globalismo es una aspiración, ¿sí?, una ideología que sueña con un gobierno global, supranacional, a manos de organismos o de personas que no han sido elegidas en sus comunidades políticas. Por eso, nos dice el autor, estas son palabras, digamos, que tomé del libro, sí a un bazar global, no a un estado planetario, sí a la globalización, no al globalismo. Aquí terminamos los capítulos del libro, o sea, lo que viene ahora, los epílogos, digamos, son resúmenes y contrastes y aplicaciones de los principios que hemos estado comentando en sesiones anteriores. Entonces, acá están los principios del liberalismo resumidos. Principio 1, los individuos son sujetos de derecho. Principio 2, todos los individuos poseen los mismos derechos. Principio 3, el principal derecho de toda persona es la libertad. 4, la libertad comprende el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes que hemos adquirido pacíficamente. 5, la libertad también comprende el derecho de obligarse en favor de terceros. 6, quien viola las libertades ajenas debe reparar el daño causado a la víctima. 7, los individuos tienen el derecho de asociarse con otras personas. 8, las personas tienen derecho a asociarse económicamente con otras personas. 9, el gobierno ha de limitarse estrictamente a la protección de los derechos individuales. Y 10, el que hemos comentado hoy, el orden político liberal es un orden global. Luego, el autor procede a contrastar estos 10 principios con lo que sucedería en ausencia de los mismos. Entonces, lo podríamos dejar para el conversatorio. ¿Qué pasaría si los individuos no son sujetos de derechos? Si el principio fuese el antiliberal de los individuos no son sujetos de derechos. O unos sí y otros no. ¿Qué pasaría si todos los individuos no poseyeran los mismos derechos? Hablamos de privilegio y de discriminación legalizada. Eso es lo que ocurriría. ¿Qué pasaría si el principal derecho de toda persona no fuese la libertad? ¿Qué pasaría si la libertad no comprendiese el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes adquiridos pacíficamente? Es decir, si el principio fuese toda persona tiene como mayor derecho la libertad, pero no el derecho de propiedad. Sí a la libertad política, pero no a la libertad económica. No a producir, ni a intercambiar sin coacción ni privilegio. O sea, el Estado debe intervenir. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la libertad no comprendiese el derecho de obligarse en favor de terceros? O sea, si entendiéramos la libertad sin su contracara que es la responsabilidad. ¿Qué tendríamos? El lenguaje de derechos que tenemos ahora. Know your rights. Dice el tatuaje de una famosa actriz y productora. Know your rights. Pero no hablemos de obligaciones. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué pasaría si no hay obligación de reparar el daño que uno cause? Intencionadamente o sin intención. Bueno, que esto es el acabose. Esto es el acabose. Porque entonces ya no hablamos de libertades sino de alboroto estéril, de libertinaje, en fin. ¿Qué pasa si no tenemos el derecho de asociarnos con otras personas? ¿O qué tendríamos en ausencia del derecho de asociación económica con otras personas? ¿Qué es lo que vivimos? Algunos países en mayor medida y otros en menor medida, es verdad. Pero lo podemos discutir. El proteccionismo, el mercantilismo, el mal llamado capitalismo, crony, de amiguetes, le digo mal llamado capitalismo por la parte de capitalismo. ¿Qué tenemos cuando el gobierno no se limita a sus funciones esenciales que es la protección de los derechos de todos? Gobiernos grandes, obesos, intervencionistas y por lo tanto cada vez más autocráticos cuando no totalitarios. ¿Verdad? ¿Y qué pasa entonces ante la ausencia de... ¿Qué pasa cuando entendemos al orden político liberal cuando no entendemos más bien que el orden político liberal es un orden global? ¿O cuando confundimos globalización con globalismo, con ese estado planetario del que nos hablaba el autor? Y vamos a cerrar con una cita de Chandran Kukatas a quien cita nuestro autor Juan Ramón. El liberalismo acepta como hecho la pluralidad de la vida, la multiplicidad de valores morales y religiosos del mundo moderno y en consecuencia promueve la tolerancia. Cita. Ahora, una nota nos vamos a terminar con esto sobre la tolerancia liberal. ¿Qué es la tolerancia? Es un concepto negativo, no es un concepto positivo. Acepta, comprende y comparte. Eso sería positivo. La tolerancia en realidad, la tolerancia liberal es un concepto negativo. es no juzgues a otros tomándote tú como modelo. O sea, no te arrogues tú el criterio, no te arrogues tú la condición de criterio de racer universal a partir del cual debas juzgar a todos los demás. Esa es una cosa. La otra es que se tolera a las personas. A las personas se las respeta siempre. sus ideas, esas son otras cosas. Las ideas no son para tolerar acríticamente porque las ideas son para discutir y debatir. No le voy a decir yo, por ejemplo, a alguien que me diga, a ver, hay personas inferiores en virtud de su color de piel o de sus rasgos fisonómicos. No le voy a decir yo, yo no comparto tu idea pero la respeto. Esa idea no es respetable. o no voy a decirle yo a alguien que me diga, los niños pueden ser, de hecho, son sujetos de derechos sexuales y reproductivos porque los niños deben tener el derecho a su disfrute y goce sexual. Jóvenes, estoy, eso no lo estoy sacando de mi manga, estoy parafraseando a una ex ministra del gobierno de España, la ministra de Igualdad. ¿Qué dijo? Los niños tienen el derecho a tener relaciones sexuales y placer sexual con quien les dé la gana. La estoy citando, Irene Montero, busquen el video, ahí está. Lo dijo, la ministra de un gobierno, del gobierno de España de hace poco. Ya no es ministra, ahora está de candidata a las elecciones europeas. ¿Qué tal? Entonces, no le voy a decir yo, por ejemplo, a una Irene Montero o a una apologista de la pederastia, yo no comparto su idea, pero la respeto, esa idea no es respetable, a las personas se la respeta, pero no a sus ideas. Le digo, esa es la tolerancia liberal, es un concepto negativo y que se refiere solo a las personas, no a las ideas. Bien, entonces cerramos aquí, sí, muchas gracias y nos vemos en abril. ¡Gracias!